¡Woo! ¡Woo! ¡Y esa gordita linda quiere que echa pa' lele! ¡Ajá! ¡Oye gordita! Quiere lo que quieres ¡Woo! 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 Esa negra linda quiere que echa pa' lele! ¡Woo! ¡Woo! Esa negra linda quiere, 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 chapa lele Esa negra linda quiere, chapa lele, chapa lele Dale, chapa lele, dale, chapa lele Dale, chapa lele, dale, chapa lele, dale, chapa lele ¡Dice! ¡Quiero que hoy yo grito musical! ¡Súbale! Esa negra linda quiere, que le dé, que le dé, chapa lele Dale, chapa lele, dale, chapa lele, dale, chapa lele Dale, chapa lele, dale, chapa lele, dale, chapa lele Dale, chapa lele, dale, chapa lele, dale, chapa lele Dale, chapa lele, dale, chapa lele, dale, chapa lele Dale, chapa lele, dale, chapa lele, dale, chapa lele, dale, chapa lele ¡Dale, chapa lele! López Mejía Uno, dos, un, dos, ven Vengo a todo el mundo con las manos arriba Vengo a todo el mundo con las manos arriba Vengo a todo el mundo con las manos arriba Vengo a todo el mundo con las manos arriba Ay mi pobre corazón sufre sufre que sufre 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 para esa mujer Mi corazón se ha desgraciado y lloro Por ese grato que a mi me encarciano Mi corazón se ha desgraciado y lloro Por ese grato que a mi me encarciano Esa mujer que de mía se borró, me ha dejado a pena y también mucho dolor Esa mujer que de mía se borró, me ha dejado a pena y también mucho dolor Ay mi pobre corazón, sofre, 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 sofre por esa mujer Ay mi pobre corazón, sofre, 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 sofre por esa mujer ¡Sensue! Ay mi pobre corazón, sofre, 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 sofre por esa mujer Mi corazón siempre está de violón, por ese grato también me está lleno Mi corazón siempre está de violón, por ese grato también me está lleno Esa mujer que de mía se borró, me ha dejado a pena y también mucho dolor Esa mujer que de mía se borró, me ha dejado a pena y también mucho dolor Ay mi pobre corazón, sofre, 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 sofre por esa mujer Ay mi pobre corazón, sofre, 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 sofre por esa mujer Ay que la mate, ay que se muera, ay que la mate por traicionera Ay que se muera, ay que se muera, ay que se muera, ay que se muera, ay que se muera por traicionera Por andar tomando tirón, por andar tomando ron Por andar tomando tirón, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó y se graña me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó y se graña me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y me amanezco en el parrandón Y me amanezco yo la pachanga, yo tomo vino, bailo, charanga Y me amanezco yo la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco del parranto Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco del parranto Uy, sí, sí, sí Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar comando vino, por andar tomando ron Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco del parranto Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco del parranto ¡M paragraphs! Y pasear con los amigos y gozando a las amigas Y pasear con los amigos y gozando a las amigas Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino y me amanezco yo la pachanga y me amanezco yo la pachanga Yo tomo vino y me amanezco yo la pachanga y me amanezco yo la pachanga y me amanezco yo la pachanga